Y dejamos hasta acá el avance de la hora, recuerden a las 5 tenemos más información, siga disfrutando del sótano. Fue presentado gracias a Pavicón, a continuación, por Canal 19, tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es Clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. El Jurubito TV y su Queens League es gracias a... Hotel Sheraton Presidente, un lugar para vivir experiencias únicas de negocios, celebraciones y familia. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a El Jurubito, la casa oficial de la Queens League para todo el continente americano. Recuerden que estamos emitiendo desde El Salvador, con todos los amigos del Grupo Megavisión, para poderles llevar lo mejor de la Queens League. Y precisamente, desde El Salvador, Camila Luna nos acompaña el día de hoy. Camila, ¿cómo le va? Alejandro, ¿cómo estás? Mira, acá súper emocionada de poder llevarle lo mejor de la jornada 10. Ahora se enfrentará Porcinos versus El Barrio. Ya veremos a qué nos enfrentamos Porcinos y El Barrio. Alejandro, ¿a quién le vas? Voy por Porcinos. ¿Por qué? ¿Y usted por quién va? Yo le voy al que gana. Muy bien, con eso nos vamos inmediatamente a ver el primer tiempo de ese partido y ya vemos quién gana. Una estabilidad, son dos equipos muy estables, en un momento muy positivo, con lo cual seguro que será un tremendo partidazo que empieza en 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, arranca el cuarto partido.